Oye, ¿tú qué prefieres? ¿Grandes o chicos? Dependiendo de quién crees. Ya sabes de qué. No, la pregunta es cómo es. No, es que no puedo decir cosas malas. Grandes. ¿Te gustan grandes? ¿Qué? Huevos son mejores. No, hablaba de las caguamas, ¿eh? No estaba hablando de otra cosa, ¿eh? Tomo de caguamas. Ah, huevo, entonces es de las mías. Eso no me lo esperaba. ¿Qué con mi compa? ¿Coreano Vlogs? A huevo, a huevo. ¿Te consideras guapo o feo? Feo. Porque no, no, no. Bueno, tengo que llegar. Vale, carnal, muchas gracias. A huevo. Eso es parte de Crecer, Tim. ¿Qué onda, carnal? ¿Te consideras guapo o feo? Eh, no hay un nivel intermedio. No, güey, o algo, güey. No, pero es guapo. Le quitas lo divertido a la vida. ¿Grandes o chicos? Espera, ¿qué? ¿Que si te gustan grandes o chicos? Sí. Es, nada más, ya sabes qué. Ah, ok. ¿Grandes? Es, prefiero ir yo mejor aquí, chicos. Hablaba de las caguamas, ¿eh? No vas a pensar más. Ah, sí, estoy bien. Dale, muchas gracias. Sí, adiós. No, 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 ya tienes que mirar hacia la cámara. ¿Ya se llama, no? No, 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 de quietos. No. A ver, ¿qué te gustan? ¿Grandes o pequeños? Pequeños. ¿Pequeñitos? Ah, mira, es muy diferente a los demás. Ah, sí, como si estas cosas pasan. ¿Pasas? La primera. ¿Por qué? No sé. Ah, bueno. Estás bien, pasa. ¿Pasa una pregunta? ¿Qué es lo que te consideras guapo o feo? Guapo. Así es todo. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? A ver, ¿cuál es tu posición favorita? ¿69? Diablos, señorita. ¿De qué? ¿Y todo bien? Yo hablaba de otras posiciones, no sé, yoga, todo así. Pero bueno, bueno. Ahora, ¿qué te gustan? ¿Grandes o pequeños? Grandes. ¿Grandes? Sí. Si quieres ver más videos como estos, suscríbete a mi canal, Gerard Aventura.